El día de hoy estamos celebrando que no vamos a tener a Regi Victorio como fiscal en la fiscalía de Duarte. Realmente estamos bajo la lluvia y aún así no nos detiene lo que es el compartir o celebrar. Mira, yo como abogado le voy a decir algo a ustedes, no pido favores, solamente que se cumpla la ley. Pero el problema del hoy saliente era que no cumplía la ley. Usted hacía solicitudes en base a pruebas, a leyes y no se cumplían. O sea, en flagrante violación a los derechos de cada uno de los ciudadanos y de los usuarios, de los abogados. Entonces, él admitía en ocasiones, yo de derecho no sé. Entonces, si no sabía de eso, pues que delegara funciones. Lamentablemente logró su cometido, porque llegó hasta el final y no pudo ser nunca destituido de su función. Lo que sí en el día de hoy, las cosas no duran 100 años, ¿verdad? Ni el cuerpo lo resiste. Sin embargo, se va con un alto índice de descontento hacia él. En lo que respecta, no solamente a las clases de abogados, sino a la ciudadanía en general. La celebración es doble en el día de hoy. En el día de hoy que se cumple 240 años de la fundación de San Francisco Macorís, espero además que de una vez y por todas se va el fiscal de Duarte, Rey y Victorio. Un fiscal que, como han expresado los abogados y ha expresado el compañero Raúl, ya ha dejado a San Francisco Macorís sumergido en una delincuencia, porque este ha protegido a aquellos delincuentes, pero mucho más a aquellos que han cometido actos de criminalidad. Nosotros vamos a estar vigilantes, que la nueva fiscal haga el trabajo que tiene que hacer y creemos que la nueva fiscal debe ordenar nuevas investigaciones en algunos casos que se han presentado en San Francisco Macorís y que ese fiscal lo tiene archivado en ese espacio. O sea, que San Francisco Macorís hoy está alegre doblemente por esta situación y esperamos, repetimos, que esta nueva fiscal haga el trabajo que tiene que hacer de detener un poquito la violencia, pero sometiendo a aquellos responsables de cometer actos vandálicos y asesinatos en San Francisco Macorís, no importa el rol social que tenga en esta sociedad franco-macorísana, sino que aquel que cometa un hecho debe de pagar por el hecho que ha cometido. El día de hoy nosotros estamos aquí, junto con los abogados, pero celebrando lo que el pueblo ya está celebrando, que esa escoria jurídica se va de este pueblo, que ese señor que ha secuestrado prácticamente el ministerio público y se ha puesto del lado de aquellos que cometen actos reñidos en contra de la ley, ha dejado a este pueblo sumergido o deja a este pueblo sumergido en la violencia, en el crimen, en la delincuencia, por no querer accionar. Fue un señor, hoy es un señor que no ha querido hacer justicia en ninguno de los casos, incluyendo el compañero de Vladimir Antigua. Y en ese sentido, estamos celebrando su salida. Estamos como cuando mataron a Trujillo en la fiesta del Chivo. Voy a estar a la fiesta del Chivo aquí, celebrando que se va ese dictador, que se va ese señor que solamente ha traído a este pueblo violencia y desesperación por no querer someter a la justicia a aquellos que han cometido algunos crímenes y no están delante de un juez en estos momentos.